El Green Team de Nuno y Marcelo por Silvia García Nuno era un duende que vivía a las afueras de un pueblo muy pequeño. En su casa vivían su madre, su padre, su hermana Nuno y un loro llamado Marcelo. A Nuno le encantaba jugar al escondite entre los matorrales. Lo curioso es que no lo hacía ni con su hermana ni con ningún amigo, sino con su loro. Y es que Nuno tenía un don especial. Nuno podía hablar con los pájaros, con las lechuzas que se paseaban por los alrededores durante la noche, con el pájaro carpintero del bosque o con las golondrinas que les visitaban cada año. Nuno había aprovechado esta virtud para formar un equipo muy especial junto con su loro Marcelo. Se hacían llamar el Green Team porque su misión era proteger la naturaleza. Marcelo sobrevolaba a distintas partes del pueblo buscando personas que no respetasen su entorno. Un grupo de excursionistas que dejasen latas en la zona del bosque donde paraban a comer. Familias que hacían barbacoas en sitios con riesgo de incendio. O fábricas que verticen líquidos contaminantes al río. Marcelo daba aviso a Nuno y juntos iban a arreglar la situación. Un día, el loro amaneció muy triste. Llevaba tanto tiempo viendo cómo la gente maltrataba a su entorno que había perdido las ganas de seguir con aquel Green Team que formaba junto a Nuno. Le daba mucha rabia que tuviesen que estar todo el rato recordando a la gente las mismas cosas. Por eso, decidió pedir ayuda a una vieja amiga, la lechuza Ari. Era una vieja hechicera que se dedicaba a predecir el futuro y a hacérselo ver a las personas. Se trataba de que fueran conscientes de las consecuencias de sus actos. Ari le ayudó a que los excursionistas viesen a dónde iban a parar los plásticos que dejaban en el bosque. A que quienes hacían fuego en sitios peligrosos, fuesen conscientes de que podían provocar un grave incendio. O a que los dueños de las fábricas se diesen cuenta de que contaminando los ríos, podían acabar con todos los peces que vivían en ellos. Parece que las personas necesitan ver con sus propios ojos lo que puede pasar si no respetan la naturaleza. Que las palabras no les bastan. Se lamentaba Marcelo. Nuno le dijo a su amigo que no podía estar más de acuerdo con él. Y desde ese momento volvieron a ser un equipo unido. Cambiaron de estrategia para concientizar a la gente y pronto vieron cómo la gente se volvía mucho más responsable y cuidadosa. ¡Gracias!